Una cumbia negra y las tardes cuñoneras, vamos a ver la cumbia Cumbia, venga el sabor, sabroso Bienvenidos a las tardes, bienvenidos Bailen a cumbia, venga el café Bailen a cumbia, venga el café Venga el sabor, ahí está Dice, dice Ven, canta, ven, voy a bailar Dice Voy a bailar la gente de Querétaro Bailen a cumbia negra Bailen a cumbia Dice Bailen a cumbia negra Para la cosa Venga palmeira Venga el sabor 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 Se llama la cumbia negra, sonido, sabor, bello de los baños Son mi voz Sabor ¡Ajá! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ajá Sabroso Ya viene su rido Voy a bailar La tinta negra Para gozar Sabroso La tinta negra Para gozar Venga palmena Viento de gritar Venga palmena ¡Vuelta cumbia! ¡Vuelta cumbia! ¡Vuelta cumbia! ¡Vuelta cumbia! ¡Vuelta cumbia! ¡Vuelta cumbia! El el ola, el el ola Que dice la púdida En la mesa voy a bailar En la mesa voy a bailar La cintia negra para gozar La cintia negra para gozar Dice la palmera Ya la tenía más de dos años Entre ellos, creo Y como está aquí tranquilo Es el Jair, el niño vio Como dice, un solo para la gente En la mesa voy a bailar La cintia negra para gozar 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 Y como está aquí ¡Suscríbete al canal!